Son las malditas brujas que no paran de buscar a los groseros y mentirosos y a los que estudian mal. Pero los buenos duelen mis sueños, ¡oh, oh, oh, oh! En sus caminas, ¡qué lindos sueños! ¡oh, oh, 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 oh! Con el hernita sueña que su osito se basa con la muñeca rubia que le acaban de comprar. Son las malditas y los comunes, ¡oh, oh, oh, oh! Son las canciones como murmullas, ¡oh, oh, oh, oh! Si es que te por las viernes tan noche las has de oír. Pero cuidado, pues si eres malo, las brujas podrán venir. Son las malditas y los comunes, ¡oh, oh, oh, oh! ¡Gracias!